Ayudar a suplir las necesidades de la comunidad de discapacitados o personas con capacidades especiales es el objetivo de un grupo de estadounidenses altruistas que por quinto año consecutivo se han acercado a nuestro país para poder regalar sillas de ruedas a personas que no pueden costearse una y darse una mejor calidad de vida. La razón que estamos haciendo esta obra es para mostrar el amor de Dios a personas con necesidades especiales. Nosotros mostramos el amor de Dios a través de una silla de ruedas para cubrir parte de sus necesidades y nosotros les damos esto ahorita pero es más importante impartir el evangélico. Esta entrega de silla de ruedas la hacen en dos jornadas al año a través del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral se seleccionan algunas personas que necesitan la colaboración y así ponerlas en contacto con las personas de la Fundación Johnny & Friends quienes buscan voluntarios para poder completar el trabajo de la creación de estas sillas de ruedas y poder beneficiar a la población. La organización de Johnny y amigos que enviamos aquí. Las personas que reciben esta ayuda se muestran muy contentas y satisfechas al poder tener una mejor calidad de vida con una silla de ruedas que les facilitará la realización de sus actividades diarias. Estoy agradecida con las personas que nos van a ayudar porque la verdad es que yo necesito de la ayuda de ellos y puedo ver que gracias a Dios nos han brindado la ayuda y le doy gracias a Dios por las personas que tomaron en cuenta esta necesidad que yo tenía. Bueno que es una cosa linda que están haciendo ¿verdad? De parte del gobierno y de ustedes y yo me siento agradecido con todo eso. Aproximadamente 400 personas se verán beneficiadas con esta entrega de sillas de ruedas en la primera jornada que Johnny & Friends realiza al país en el 2014. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.